Mensaje de amor para desahuciados y desahuciadas por los médicos. Probablemente una de las noticias más fatídicas que podemos recibir en la vida es la del desahucio por la enfermedad de uno mismo o por la de un ser amado. Lo cierto es que hay millones de seres humanos que se encuentran desahuciados, literalmente desahuciados por los doctores y la medicina. Hablamos de desahucio médico, es decir, de la imposibilidad de la ciencia médica y de los doctores para sanar una u otra enfermedad. Hoy en día vivimos en una época como nunca antes científica y tecnológica. En materia de salud y medicina, la humanidad ha avanzado a grados nunca imaginados. Cada día la ciencia médica descubre más remedios para combatir a todo el catálogo de enfermedades físicas conocidas y que se encuentran registradas en los libros de medicina. Enfermedades y males que nos aquejan y amenazan en todo momento a todos los seres humanos por igual. Sin embargo, a pesar de todo el avance tecnológico, todavía quedan muchas cosas que la ciencia médica no ha podido explicar y responder. No han podido sanar y curar el 100% de las enfermedades, tan solo hablando de las conocidas. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque la ciencia, la medicina, los médicos y las medicinas son cosas limitadas y finitas, y por consiguiente imperfectas y aún contraproducentes. Pero volvamos a la realidad, es decir, a la verdad. Vivimos en un cuerpo que por más que queramos cuidarlo, maquillarlo y verlo como un cuerpo poderoso, fuerte y bello, a pesar de esto sigue siendo un cuerpo mortal, frágil y miserable. No solo en razón de que un día finalmente caerá, nadie sabe qué día y cómo ha de morir, sino porque antes de que este momento llegue, nuestros cuerpos están susceptibles y vulnerables a experimentar todo tipo de enfermedades dolorosas y terminales. Es duro, lo acepto, pero solo la verdad puede hacernos libres. Es cierto que hoy en día, debido a la proliferación de medicinas y de avances en la ciencia, existe la llamada cultura o conciencia de prevención con relación a la salud del cuerpo ante la inminente amenaza de posibles enfermedades. No obstante, por más previsiones y medicamentos que tomemos y por más ejercicio que hagamos, puede llegar el momento en el que los médicos nos digan las siguientes palabras. Lo lamento mucho, su enfermedad no tiene cura. Hermano y hermana que te encuentras desahuciado por los médicos de este mundo. Aunque nuestro enfoque parece negativo y pesimista, en realidad nos limitamos a ser críticos. Debes de saber que tu condición de desahucio es más positiva y promisoria de lo que imaginas. Por increíble que parezca, las condiciones más desfavorables y adversas a veces pueden ser las mejores, aun cuando se tiene a la muerte frente a frente. Tú y yo sabemos que la vida tiene un principio y un fin. Desde niños lo supimos, especialmente cuando personas o animales amados murieron a nuestro alrededor. Sí, es fácil olvidar que solo somos mortales, que la vida dura un instante. En fin, que somos polvo y miseria. Sí, se nos olvida que la vida es un milagro, un instante. Por favor, escucha con atención lo que te voy a decir. Lo que importa no es el desahucio físico y corporal. Existe otro desahucio más importante y delicado. Me refiero al de nuestra alma. No olvides que el alma vale más que el cuerpo. A nivel espiritual, nuestra alma está desconectada y separada de Dios. Bajo esta condición, ya nacimos. Una prueba de esto es que nacemos dentro de un cuerpo mortal y con fecha de caducidad. A pesar de esto, existe una manera de salir del desahucio y obtener la sanidad, tanto del alma como del cuerpo. Pero debo aclararte que la sanidad de una enfermedad corporal no se cura cuando ésta desaparece, sino más bien cuando la aceptamos y la vivimos como parte de nuestras vidas. No hay que olvidar tampoco que toda salud física es temporal y que la muerte acaba con todo. También con ella acaban las enfermedades y los sufrimientos. Quizás en este momento te interesa más la sanidad de tu cuerpo que la de tu alma. Si este es tu caso, no olvides que saber padecer una enfermedad es más grande y meritorio que no padecer. ¿A qué me refiero con saber padecer? Antes que nada significa no usar la enfermedad como un arma de manipulación y de chantaje hacia los demás. Saber padecer una enfermedad es vivir sin victimización y autolástima. Saber padecer es no cobrarle y culpar a los demás y a Dios de nuestro sufrimiento. Y sobre todo es no envidiar y odiar a los que gozan de cabal salud. Saber padecer es no quejarse. Resumen, cualquier tipo de enfermedad del cuerpo, sea la que sea, verdaderamente se alivia cuando la aceptamos y cuando logramos entender el trasfondo de ella. Evidentemente hay un mal espiritual que ha detonado la enfermedad de tu cuerpo. Hermano y hermana, lo importante es reconocer nuestra enfermedad espiritual, la lepra que está carcomiendo nuestra alma. Olvídate de tu cuerpo, de tu enfermedad y de tu dolor por un momento. Revisa con sinceridad el estado de tu alma. Pregúntate, ¿realmente has sido feliz en tu vida? ¿Te sientes agradecido y satisfecho? ¿No guardas resentimiento y rencor alguno en tu alma? ¿Está tu alma libre de culpa y de odio o está esclavizada al miedo, a la angustia, a la ansiedad? Ahora que ya no queda esperanza, tras la fatal noticia, todo se ha derrumbado. Pero si tú quieres recibir perfecta salud y sanidad física y espiritual a partir de este momento, reconoce conmigo que estamos enfermos del alma y que no por esta razón somos víctimas. Reconoce conmigo que no por sufrir merecemos algo. Reconozcamos de una vez por todas que no hemos sido ni somos buenas personas. Escucha con atención las siguientes palabras. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Entonces comenzaron a regocijarse. El que tenga oídos, que oiga. Gracias.